El día de hoy vamos a hacer el reto en el que no salimos de la casa hasta que descubramos al fantasma O sea, yo a la camioneta no voy a venir, no voy a salir a tomar aire fresco ni nada Me la voy a pasar todo el tiempo dentro de la casa hasta descubrir el fantasma Y pues, aquí tengo un montón de cosas, me estoy dando cuenta de que compro y traigo muchísimas más cosas de las que necesito Miren, todo esto no me sirve de absolutamente nada Ya metí a la casa todo lo que necesito, ya que, no sé, gasto un montón de dinero, me quedo sin dinero cuando me muero Una sola vez que me muera pierdo, no sé, como 15 mil pesitos o algo así por el estilo Entonces, no es worth it Aquí tenemos los objetivos, tenemos que impedir que ataque con el crucifijo Tenemos que escapar de una cacería, o sea, que nos persiga Y necesitamos que uno del equipo sea testigo de un evento paranormal Entonces, crucifijo, escapar y este evento paranormal Tenemos 100% de cordura Let's go Tengo la linterna nada más en la mano, todo lo demás lo tengo ahí adentro Creo que ya no se me olvida nada Pastillas de cordura ¿Quién necesita pastillas de cordura cuando tienes talento? Ok, no Centro de desmovimiento, pues no necesitamos para eso Me llevo un incienso nada más No, de hecho me voy a llevar dos, ¿no? No va a llegar a ser Y lo del crucifijo Igual nada más llevo uno Creo que no voy a necesitar más, ¿no? Este Cada vez me preguntan más y más al respecto acerca de los gráficos Estos de aquí Ya hice mi preset Para que Para el próximo video que voy a hacer diciéndoles cómo mejorar los gráficos de Phasmophobia Entonces ya está llegando ese video Puede que sea incluso el próximo que Después de este Así que Atentos Ahora sí Let's go Vamos a entrar a la casa Ah, sí Aventé una linterna prendida Se me olvidó Dije What the fuck Está recurso de esto ya Bien Tenemos esa linterna aquí prendida Se ve medio rara las gráficas ahí, ¿no? Ah, es que son los objetos que están en el suelo Es todo lo que me traje Me traje cámaras de fotos ¿Cuántas traje? Una Dos Creo que estas son dos juntas Ah, sí Son dos juntas Me traje tres Vamos a dejar aquí los inciensos Y yo creo que lo primero que voy a agarrar Será el MF Y nuestra querida Spiriboss Para pedirle señales Siento que escucho algo a mi derecha, pero No sé si es en mi casa o si es del juego Let's go A ver, tenemos Ouija aquí No hay Ouija Nunca he intentado este reto de De no salir jamás de la casa Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, nunca se me No voy a decir que nunca se me ocurrió Porque sí, ya tiene tiempo que vi este reto en otro canal Este, creo que fue con Inci Pero este Nunca me llamó como la atención Hasta que alguien Cuando les pedí ayuda Para que me dieran ideas de videos Y así Dije, ah, bueno A lo mejor sí le interesa a la gente Entonces vamos a hacerlo Igual está cool, ¿no? No salir de la casa nunca Porque Puede que la parte más aburrida del juego Sea Este Regresar a la camioneta cada rato, ¿no? Entonces lo interesante Siempre está aquí dentro de la casa Temperaturas bajo cero aquí En la lavandería ¿What? Me pareció haber visto un trazo Un rastro Ah, aquí miren ¿What? Ah, ok, es aquí en Sí, es aquí en el garage Ok, supongo que es aquí Tenemos EMF en esta parte Y vamos a preguntarle ¿Estás aquí? No contesta Vamos a preguntarle aquí también ¿Estás aquí? Ah Pues ahora no contesta ¿Estás aquí? ¿What? La Spirit Box se me descompone ¿Estás aquí? Ándale Ahora sí ya se reparó ¿Estás aquí? No Ok, vamos a inclinarnos en el cuarto Que pues ya nos dio una Una pista Que es la temperatura bajo cero Vamos a dejar La Spirit Box aquí encendida Uh, ojo Tenemos Actividad por otra parte, ¿eh? Aquí Y esta puerta está movida Ya ven que el fantasma puede Rondar un poco Por los sitios Por los sitios Por los cuartos Este Se me hace que el fantasma Está en este En la cocina Y que Por una u otra razón Me dio la temperatura Bajo cero acá Entonces vamos a hacer eso ¿Estás aquí? Bueno Todavía no estoy al 100% seguro De nada, ¿eh? Vamos a dejar esto aquí No me traje más Si no, este Ponía la Spirit Box En el otro cuarto Pero bueno Vamos a traer más cositas Lo bueno es que están aquí Súper cerca, ¿no? Podemos llevar ¿Qué será? Eh Supongo que la linterna UV Me puedo llevar también El libro de escritura fantasma Hay algo que me esté faltando Siento que me falta algo Para identificar al fantasma Pero no, ¿verdad? Estoy crazy Ah La cámara de video Aquí tenemos huellas Dactilares Yes, sir La cámara de video No me sirve de nada No hay cámara de video No existe Bueno, o sea No sé si aventé una ahí Ahí tenemos una huella Aquí también Está medio confuso esto Bueno Tenemos ya dos pruebas Podría ser bien un Una Banshee, creo O un Revenant A ver, lo voy a encerrar aquí Para momento dramático Huellas dactilares Temperaturas bajo, cero Espectro o Banshee Ok, no, Revenant Revenant creo es MF5 Y huellas dactilares Espectro o Banshee Para la Banshee Sería MF5 Y para el Espectro Ah Spirit Box Ok Buenas noches Señorita Está usted preparándose Para salir Se ve muy bien Ese vestido de noche Le queda increíble Nada más que Las cortadas en los brazos Es un poco cuestionable Eso es muy de los De la época medieval ¿No? What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Por qué salió random ahí? ¿Quién aparece así? Creo que Podría ser Banshee Siento yo No tenía cámara En mis manos En mis bolsas Si no hubiera intentado Tomar una foto Más bien Le hubiera tomado una foto ¿Para qué intentar? Eh En sí ¿Qué tenemos El Speedbox allá? ¿El Fantasop? Oh Ok Ok Gracias por Espantarme Se aprecia Le tomamos foto A esta huella Le tomamos foto A esta huella Este Apagamos el carro Con las llaves Que agarramos ahorita Vamos a preguntar Gracias 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 Se aprecia el saludo Fue un saludo amable No se enojen Con el fantasma Es amigable Fantasmas Los fantasmas Son nuestros amigos Estás aquí Nada detectado Estás aquí Digo Es fijo Que esté aquí ¿No? Estás aquí Estás aquí Ok Vale Vamos a ponerla En esta parte Así Exacto Así ¿Por qué no? ¿Y dónde dejé El MF? Aquí en la cocina En la cámara De video Con la cámara De fotos Esta Para Por si Se vuelve a aparecer Le podemos poner una foto ahí El hueso No lo he visto Pero bueno Hoy cuatro ¿Y por qué cuatro aquí? Empujó la cajita Eso MF Tú me pixeleas Mami Tú me pixeleas Tiki 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 Tribal Tiki Tiki Tribal Ahí venía Venía bien Resobres A A Apretarnos el cuellito No sé si se dieron cuenta Ok Estamos contra una Banshee Estamos contra una Banshee Rosita Ahora Es lo bueno Lo bueno es que el crucifijo Va a abarcar Toda la habitación Espero ¿No? Bueno No toda la habitación No estoy muy seguro De si lo pongo En una superficie Como el carro Por ejemplo Si ahí también Abarca espacio O no Este Tenemos que hacer eso Escapar del fantasma Me tiene que ver Para que se cumple Su objetivo Tiene que verme Observarme Yo creo que Vamos a dejar Para el final Lo de la Lo del crucifijo El evento paranormal Ya lo tenemos cumplido Ahí cuando se apareció El fantasma Ya tenemos El evento paranormal Y este Nada más necesito Que me persiga Y para eso Necesito que Haga una cacería Eh Sin cacería Pues no puedo Escapar muy bien De él Ok Vamos a estar hablando Para que se acerque No puedo Uff, ahí está No me esperaba que llegara tan rápido Llegó demasiado Demasiado rápido hacia donde estaba Ya cuando me estré aquí a la puerta ya estaba En mi cara, ahí está, ya tenemos El objetivo número 3 Creo, nada más tenemos que poner esto En alguna parte donde vaya a spawnear Que no sé, ¿dónde habrá salido? Yo siento que sale como al fondo, pero vamos a dejar esto aquí Y pues cruzar Los dedos de que se cancela la cacería Este Vamos a quedarnos aquí, observando Un poco, supongo, abajo ya no me Fijé bien si estaba la huija o no De hecho voy a ir a buscarla, ¿no? El hueso no, tampoco lo he visto No sé si A lo mejor En el cuarto del bebé, creo que no entro al cuarto del bebé Ni a estos cuartos de aquí tampoco, ¿verdad? A ver, puede que salga aquí ¿Aló? Bueno, aquí sí revisé, ¿no? Ya me acordé Aquí sí revisé En el cuarto del bebé creo que es el único cuarto que no he revisado Y supongo que la sala ¿El baño tampoco? Aquí no está el hueso Algo me dice que ya Debía haber hecho cacería Y ya se canceló, ¿eh? No, se me hace que está escondido Debajo de una alfombra O algo por el estilo Por ejemplo, tenemos una foto ahí No, ahí no está el hueso Una foto acá Tampoco Una foto aquí Ah, ahí está Ya le hace falta una patita a nuestro A nuestro crucifijo Eso quiere decir que se canceló una cacería Ah, no encuentro la... El hueso ¿Será un bug que esté pasando últimamente? Así de que el hueso no es para poner algunas partidas Solo por el estilo Voy a tomar más fotos Ah, no encuentro los Uff, ahí está Terminó la cacería Voy a tomarle fotos Ahí a la parte del baño Por ejemplo Que puede que esté abajo de esto ¿Quién sabe? No, no hay nada Se me hace bien raro No encontrar el hueso ya en ninguna partida Estoy cancelado Por no llevarme el hueso en todas las ocasiones Fuck Ya la última opción sería El basement Aquí no hay una alfombra Aquí no hay una alfombra No, aquí no hay alfombra Supongo que podría salir en... En la parte de abajo No estoy seguro Creo que no revisé bien aquí a fondo, ¿verdad? A ver si me empieza la cacería Si no puede que esté muerto Aquí está el hueso Después de todo Estaba aquí abajo No lo vi cuando entré ese rato Si no Este... Lo hubiera agarrado O más bien hubiera acordado Vamos a ver si me dejo salir aquí Uff Ahí está Si me dejo salir Creo Bueno, o sea Me salió obviamente Porque creo que ya tenemos Todo lo necesario ¿No? Tenemos todos los objetivos Tenemos todas las pruebas Me falta aquí agregar MF5 Tenemos una Banshee Rosita Se venía sabiendo Las Banshees tienen este comportamiento Como que... Como que se muestran más Que otros fantasmas Siento No sé Es como que Una coincidencia Que he visto mucho En las Banshees Aquí están Todos los objetivos Descubrimos al fantasma ¡Sí señor! Vamos a ver Cuánto dinero nos dan Por esta partida Me puso buena Me gustó esto De no salir De la casa ¿Podría ser el nuevo estándar? Digo siempre y cuando No me pidan orbes ¿Verdad? Si me piden orbes Hace como que Bro momento Ahí está Banshee Rosita 220 pesitos Por esta partida Pero pues sí chicos Eso es todo What the fuck Si me movió el Fasmofobia Ahí está Si les gustó este video No olviden dejar su me gusta Porque si dejan su me gusta Básicamente le dicen a YouTube Que mi video Si está bueno Y que voy a recomendarlo Y pues nos vemos mañana Con un nuevo video Beso Abrazo Beso Abrazo Fuck you Take me up Take me up Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil